Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Otra noche más de poder emitir un programa de entrevistas pro vida. Y hoy tenemos la dulce compañía también de Patricia Herrera, desde Miami, que tiene el programa Corazones Pro Vida. Abajito mío está Patricia Soprano y Fernando Cecín también. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hay dos Patricias, tienes que especificar. Patricia Herrera. Yo pensé lo mismo, Patricia. Todo bien, gracias a Dios. No me puedo quejar, también lo estamos transmitiendo en vivo a través de Fuerza Retrógrada en Instagram, ya que Corazones Pro Vida lo tenemos castigado por romper las normas nuevamente y nuevamente y nuevamente. Y Corazones Pro Vida, como saben ya, Facebook nos borró, nos estuvo censurando bastante por el tema Pro Vida, Pro Familia y contra la ideología de género, pero seguimos al pie del cañón. Buenísimo, buenísimo. Bueno, saludos Patricia Soprano, Gabriel Ferrer, Fernando, gracias por estar. Y estamos en la antesala de un día fuerte mañana, ¿no? Un día realmente fuerte espiritualmente, sobre todo más allá del movimiento y todo lo demás. Realmente un día interesante. Y bueno, casi único en el año donde realmente ponemos todas las pilas, ¿no? Antes de empezar a charlar y a dialogar entre nosotros, hay una pregunta que te quiero hacer, Patricia, que siempre se la hacemos a todos los entrevistados y se la dice a Fernando, a todos. Yo quería que le cuentes a la gente, a Patricia Herrera, Dios por la duda. ¿Quién es Patricia Herrera? Bueno, Patricia Herrera es una mujer, ama de casa, trabajo. Yo era una católica más pasiva, mucho más pasiva. Pero a raíz que en Estados Unidos salieron a la luz los videos de Planned Parenthood, cómo traficaba con los niños. Yo sabía que el aborto existía, que habían clínicas abortistas, pero yo de verdad que no sabía quién era Planned Parenthood. Yo no conocía de ellos. Cuando salieron estos videos a la luz, yo dije cómo yo puedo ayudar. Y descubrí que una vez al año había un grupo que se llama Protest Planned Parenthood, Protest a Planned Parenthood, que se reunía afuera de estos sitios de exterminio una vez al año. Y yo me uní, me uní. Y me acuerdo que empecé a ver diferentes ideas para hacer diferentes pancartas. Y fui con mis hijas. Una de ellas estaba en el coche. Y había una pancarta que me llamó mucho la atención y yo la quise duplicar, que decía, no mates a mi futuro esposo. Y me llamó mucho la atención esta pancarta. Y yo me fui con estas pancartas aquí a un sitio en Miami y empezaron a tomar fotos y todo. Yo fui como parte, como una más durante tres años. Al cuarto año yo quise nuevamente participar de esto y me di cuenta que en Miami no había, no había un líder. Había uno, por ejemplo, en Hollywood una hora de acá, pero no había nada en Miami. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir ahí a Hollywood y ya. Pero dije, ¿qué pasa si yo me pongo como líder aquí en Miami? Entonces me acuerdo que escribí y me contestaron una semana antes que habían aceptado mi solicitud y que yo iba a ser la líder. ¡Qué bueno! Y yo dije, que la Virgen me acompañe. Y fui y de verdad que para hacer la primera campaña que dirigía, como esto es a nivel nacional, te dicen, ok, elige sábado, domingo y el horario que tú quieres, para hacer la primera campaña que se estaba organizando acá fueron 100 personas, que es un número bastante grande. Y después lo hice en otro año y otro año, pero ahora cuando decimos, con lo de este virus chino, pues, todo esto está en otro lado, ¿no? Pero tenemos que estar al pie del cañón. Por ejemplo, cuando salió todo lo de los hermanos argentinos, la ola celeste, eso, me acuerdo que Corazones Pro Vida subieron mis números impresionantesmente, los seguidores. Te escribían desde cualquier parte del mundo, de Perú, Argentina, de Paraguay, de Cuba, de Venezuela, y toda la gente estaba tan emocionada con el tema Pro Vida. Y antes que empiece esa entrevista, le estaba contando a René y a Cecín que cuando decían que la gente se pare afuera de las embajadas argentinas, en diferentes países, diferentes lugares, eso era un miércoles, 8 de agosto, y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a averiguar dónde está la embajada argentina en Miami. Y él me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ir a Argentina o algo? Digo, no, voy a ir a hacer una manifestación afuera de la embajada argentina. Y él me dice, ¿tú estás loca? Te va a agarrar la policía. Y agarré un grupo de amigos y les dije, mira, si somos oportunos, podemos estar ahí al pie del callón, si nos agarra la policía, nos agarra la policía, ya que la Virgen nos acompañe. Y para mi grata sorpresa, habían otros argentinos ahí, con la Virgen de Luján, con Charango, y estábamos cantando. Eso no fue ningún trapo verde, pero uno va dispuesto a lo que sea. ¡Qué bueno, qué bueno! Chicos, les comento que hagamos letra, porque este programa se tramite gracias a Patricia Lune, desde Miami, para todos los oyentes de Corazones Pro Vida. Así que bueno, tratemos, Gabriel, esas bromas pensadas que suele hacer, ahora no, tranqui. Así que bueno. Sí, yo he estado en Radio María Miami, ya hace como dos años tengo el programa ahí, gracias a Dios, mi casa. Antes de estar ahí, yo estaba en otra emisora católica también, pero les dije, mira, yo hablo del tema Pro Vida, Pro Familia, y soy pura contra la ideología de género, y así me aceptaron. Cuando hay programas que no quiero que se pasen en Radio María, pues obviamente los hago fuera, como uno que hice recientemente con el Pastor Sabacini, que fue tremendo, sobre la música moderna, que eso obviamente no podía pasar en Radio María. Pero tenemos que estar al pie del cañón, como católicos, como creyentes, tenemos que seguir luchando. No es solo oración de arte en casa, tenemos que salir, ser la voz de los que no tienen voz. Involucrarnos. Y qué repercusión tenés con allá, los latinos que viven allá, se enganchan, o qué se ve allá. Hay muchos movimientos, por ejemplo acá que están los pañuelos verdes, los feministas. ¿Cómo es allá el movimiento en Miami? Bueno, acá, gracias a Dios en este momento, tenemos un presidente que es Pro Vida. Y hay que decirlo, es un presidente Pro Vida, él estuvo presente en la marcha en Washington, nunca se había visto esta historia, y ha quitado los fondos a los asesinos de Planned Parenthood. Ahora que está todo el movimiento de la gente de color en este país, que la vida de los negros importan y todo esto, importan la vida de los negros y qué pasa con los centros y abortos. Una vida no vale más que la otra. Así que, gracias a Dios, tenemos un presidente que apoya la vida. Tenemos diferentes grupos Pro Vida, tenemos muchos activistas Pro Vida, tenemos a Bill Johnson, tenemos a Rebecca Kisling, tenemos a Estudiantes por la Vida, mi hija mayor que está yendo a la universidad aquí en FU en la Florida, ella también ahora pertenece a un grupo Pro Vida en la universidad. Y es muy importante enseñarles esto a nuestros hijos, educarlos desde pequeños. Yo a la más chiquita, obviamente, no le puedo hablar tan crudamente del aborto, pero yo le digo, mamita, se tiene que ir por los bebitos que están siendo asesinados, que las mamitas no entienden. Se los pone de una manera que entiendan que tenemos que estar afuera en la calle. Y a veces una imagen vale más que mil palabras, nos vamos afuera de las clínicas de aborto. En Navidad, también de ese mismo grupo de protest, Planned Parenthood, nos paramos afuera de la clínica de aborto que elijamos con imágenes y rezamos. No hay Navidad sin Jesús. ¿Cómo vas a festejar la Navidad y estás a favor de asesinar a ti? Sé coherente. Patricia, bueno, Patricia, hablaste recién, dijiste, gracias a Dios tenemos un presidente Pro Vida. ¿Cómo ves el futuro de Trump? Sé que ahora, ya dentro de poquito, tienen elecciones de nuevo. ¿Cómo se palpita el futuro de Trump en la comunidad? Yo espero que él gane nuevamente. Acordémonos que en las elecciones pasadas se decía que Hillary iba a ganar aunque yo voté por Trump. Yo de verdad que lo veía perdido. ¿Por qué? Porque las noticias falsas, los fake news, nos andaban poniendo que Hillary era la ganadora y andaba haciendo sus eventos con la gente de Parenthood. Acordémonos que Parenthood apoya a los demócratas porque todos trabajan en conjunto. Exacto. Todos trabajan en conjunto. Pero Trump no tiene pelos en la lengua. A mi parecer, él es una persona de dinero, siempre tuvo dinero. Y no tiene pelos en la lengua. Él dice las cosas como son. Así que yo espero nuevamente que él gane. No solo por el tema Pro Vida, sino también por el tema de la ideología de género. Durante el gobierno de Obama, hubieron panaderías cristianas que fueron cerradas. Habían sitios que fueron enjuiciados. Se ponía la banderita de color en la Casa Blanca. Trump no comulga con nada de eso. Y el vicepresidente que tenemos, Mike Pence, es un hombre bien recto. Así que esperemos no tener un gobierno demócrata. Yo sí estoy a favor de las armas para defendernos. Y esperemos que gane Trump nuevamente. Patrick, bueno, bienvenido. ¿Esperamos un deseo o hay realmente, hay cosas que pueden asegurarnos que vuelva a ganar? ¿Cómo se ve eso? Lo que quiero saber. Mira, eso no se va a saber. Lo que sí yo te puedo decir es que no hay coincidencias, hay diocidencias. Hace el 4 de julio, acá si no me equivoco fue domingo. No sé si fue sábado o domingo. Fui a comprar algo con mi niña la pequeña. Y empecé a ver en la calle una caravana de banderas americanas con las banderas de Trump. Y yo decía, ya, ¿dónde está yendo toda esta gente? ¿Dónde está para yo unirme también? Y entonces yo les escribía, ¿dónde se van a reunir? Y era un sitio cerca de mi casa, el Tropical Park. Y tú veías a toda esa gente contenta. No se guíen mucho por lo que dice la prensa. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi maestría en la administración de empresas, uno de mis maestros favoritos, que era un hombre súper inteligente, un hombre de la India, nos aconsejó y nos dijo para ver sus noticias. Yo los veo muy mal. Y ahora después de años me doy cuenta por qué lo decía este señor hace como 10 años cuando yo estaba estudiando. Hay noticias, por ejemplo, que a mí me llegan, porque estoy en diferentes grupos de WhatsApp, me llegan noticias de la gente de Argentina, de la gente de España. Cosas que yo viviendo en Estados Unidos no me entero. Por ejemplo, los niños que fueron rescatados en los túneles en Nueva York. A mí me gusta estar informándome sobre la trata humana y todo esto. Acordémonos también que cuando Trump te dice que quiere cerrar las fronteras, acordémonos que mucha gente de Centroamérica que quiere venir a Estados Unidos tiene que pasar por México. ¿Qué pasa con toda esta gente que no llega a Estados Unidos? ¿Dónde están todos esos desaparecidos? Muchos ya habla de que Trump está separando a las familias. Esto no empezó con Trump. ¿Qué pasa con todos estos niños que se ven cruzando la frontera que no están con sus padres? ¿Dónde están? ¿Por qué no se habla suficientemente del tema de la trata humana, la esclavitud, el tráfico de órganos? ¿Por qué no se habla de todas estas cosas? ¿Y qué pasa con la gente ilegal que está en México? ¿Cómo México está tratando a los cubanos? ¿Cómo México está tratando a los centroamericanos? No tengo nada en contra de los hermanos mexicanos. Mi hija de mi primer matrimonio es mitad mexicana, amo México. Yo viví unos años allá, pero acordémonos cómo México también trata a sus ilegales. ¿Y qué pasa con toda la trata humana? Cuando ustedes empiezan a averiguar sobre la trata humana en México, cómo trafican a las mujeres mexicanas y de otros países, es una mafia asquerosa. Acordémonos lo que estuvo pasando en Ciudad Juárez. ¿Qué pasa con todas esas mujeres desaparecidas? Ser pro-vida también tiene que ver con todo eso, ¿no? Exacto. Desde la concepción hasta la muerte natural. Patricia, bueno, te lo presento abajo. Está un exitoso abogado, exitoso abogado que se llama Francisco del Castillo, que capaz que le ubica a su mamá, su mamá es Tinder, la famosa Tinder argentina. ¿Cómo te va, Francisco? Hola a todos, mucho gusto. ¿Qué tal, Patricia? Mucho gusto. Interesantísima la charla. Un gusto estar con ustedes, compañeros, camaradas, René, Gabriel, Fernando, preparándose todo para mañana la marcha pro-vida acá en Argentina. ¿Cómo están en Estados Unidos? ¿Hacen marcha también? Aquí con el tema de los cretinos, te dicen que no, que no marchas, que no es, pero el aborto sigue siendo legal en este país. Tenemos canallas como Andrew Cuomo, que se la tengo dedicada en casi todos los programas. Andrew Cuomo es el gobernador de Nueva York. Él te dice que puede recuperar la economía, pero no la vida. Es el mismo cretino que el año pasado dijo que era un momento victorioso para los neoyorquinos el aborto. En Nueva York se puede asesinar a un ser humano hasta el último momento, hasta el noveno mes. Ahora dime, Andrew Cuomo, ¿se puede recuperar la economía y no la vida? Dicemos de joder, de verdad. Una vida no vale más que la otra. Exacto. Entonces, lo que yo te preguntaba es, ¿mañana hacen marcha en Estados Unidos? No, no recuerdan el día de mañana, 8 de agosto. Es importante acá en Argentina porque fue el rechazo de la ley del aborto en el Senado, que de todas maneras, como vos sabés, el Poder Ejecutivo está presionando para legalizar lo de hecho mediante el protocolo que es inconstitucional y demás. Es decir, están practicando el aborto de hecho de una manera ilegal. Están pasando por encima de las leyes. Pero, bueno, en Estados Unidos la situación es diferente porque según cada estado, ¿no? Hay estados donde está permitido y otros donde está prohibido, ¿cierto? En nuestro país hay ciudades, estados donde es más agresivo como Nueva York, que es hasta el último momento. Pero en Estados Unidos el aborto es grave. Yo creo que no vamos a tener paz en el mundo hasta que se siga diciendo que matar inocentes es un derecho. Eso no es un derecho. Matar es matar. Y como cristiano, como católica, a mí me da vergüenza cuando veo cristianos, evangélicos, católicos, que te dicen, yo soy creyente, pero yo pienso que el aborto está bien en trato de, con problemas, o en caso de violación no importa el tamaño del bebé, no importa cómo fuimos concebidos, todos tenemos el mismo derecho a la vida. Justamente en Fuerza Retrógrada, para los que no me conocen, yo tenía mi página Corazones Provida en todas las redes sociales, Facebook me estuvo castigando, castigando, me la cerro, pero ahora estamos como Fuerza Retrógrada. Y si nos la cierran, abrimos otra. Ah, está bien. Perdón, estás en Instagram también, ¿no? En Instagram tengo las dos páginas, Corazones Provida, Fuerza Retrógrada. Nos estamos viendo. Yo estoy casi te etiquetando bastante en la página Fuerza Retrógrada. Y seguimos al pie del cañón, no importa que nos castiguen por romper sus reglas, vamos a seguir ahí rompiendo sus reglas. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Bueno, acá mañana va a ser un día especial porque estamos todos con el 8 de agosto. Y chicos, ¿qué opinan de mañana? ¿Cómo lo ven para mañana? Y aparentemente hay muchos movimientos. ¿Cómo, cómo? Patricia, Patricia. No, no, que yo decía, por ahí en Mar del Plata, no sé, pero que en Buenos Aires se está armando una buena movida y eso puede hablarlo el doctor Cecín, porque la verdad que estamos viviendo un atropello. Y cuando vos hablas de Trump y hablas también, fíjate que acá los medios hegemónicos viven criticando a Trump. Te das cuenta que estamos en el mundo al revés. Y acá, por ejemplo, cuando hay caravanas pro vida, cuando hay manifestaciones pro vida, como las que vemos, nunca salen en los medios. Entonces te das cuenta que los medios siempre están en contra. Pero por suerte existe gente como vos, como todos nosotros, como el doctor Cecín, que es el que más conozco, que doy fe, que se mueven, y él como médico. Lo que estamos viviendo ahora ya realmente es un atropello total hacia las libertades individuales, hacia la vida del bebé por nacer, y además para los médicos que no pueden realizar objeción de conciencia o las instituciones, que no se pueden negar. Es una aberración. En esa parte me gustaría que hablara el doctor Cecín, que es el que la tiene más clara. Sí, te agradezco. A ver, un poco la agenda acá en la Ciudad de Buenos Aires, mañana va a comenzar al mediodía, a eso de las 12. Van a haber transmisiones en vivo. Una de esas va a ser en radiouruguay.com, con Raúl Intelizano, que va a estar también transmitiendo. Ahí vamos a estar también haciendo un video. Sí, un fenómeno. Bueno, después a las 2 de la tarde va a salir una caravana por la vida desde la avenida Sarmiento y la avenida Colombia, que es justo donde termina la rural y empieza el consulado de los Estados Unidos. Y la caravana va a dirigirse por la avenida Sarmiento, va a tomar avenida del Libertador, va a subir por la avenida 9 de Julio. Al llegar al obelisco va a ser una suerte de banderazo y después la caravana va a continuar hasta el Palacio de los Dos Congresos. Calculamos que ahí en el Palacio de los Dos Congresos estaremos llegando a eso de las 3, 3 y media de la tarde. Ahí, por supuesto, van a haber otro banderazo, van a haber fotos, van a haber imágenes, siempre todos con barbijo, manteniendo en la medida de lo posible la distancia social. Finalizada ahí en la caravana, el grupo de Mariana Rodríguez Varela va a estar organizando, va a estar colocando a la misma Virgen que estuvo custodiando la votación del Senado el mismo 8 de agosto del 2018. Bueno, van a volver a llevar la misma Virgen, la van a volver a colocar, se va a dejar un rosario ahí, ya hay una enorme cantidad de gente que ya se va a sumar a esa actividad. Después, paralelamente en las redes, a las 3 de la tarde, tanto por el Facebook y YouTube, de Más Vida Oficial, también se va a ver una transmisión en vivo espectacular. Y a las 5 de la tarde, también en las redes, www.dosvida.org o si no, a través del YouTube 8A Oficial, también va a haber una transmisión en vivo, van a haber testimonios, realmente una enorme cantidad de sorpresas, así que va a estar muy interesante en Cava. Sin embargo, hay que recordar que van a haber caravanas y movilizaciones en todo el país. Entiendo que la que más tempranito va a arrancar va a estar en la provincia de Córdoba, a las 10 de la mañana, en la provincia de Salta, a las 3 y media, desde el Monumento a Güemes, si mal no me equivoco, René, en Corrientes, en distintos puntos del país, en Santa Fe o Rosario, va a haber en Mendoza, así que hay que estar sintonizados, y cada uno, por supuesto, con sus pañuelos celestes, sus banderas argentinas, siempre recordar que nosotros, para nosotros, el himno nacional argentino es un estandarte, es un símbolo, mientras que el huortismo es gente apátrida, no tiene patria, es más, deforman el himno nacional argentino, así que promete ser una jornada espectacular. Yo lo que le quería preguntar a Patricia es un poco, ¿cuál ha sido su fuente inspiradora para llevar adelante semejante lucha, para combatir, para ir a las instituciones a rezar como rezan, para combatir contra la censura, contra la mordaza que permanentemente, Patricia, te están queriendo poner en las redes sociales? ¿De dónde sacás esa energía o en qué te inspirás? ¿Cómo nació esa vocación? ¿Tiene que ver con tus padres, tus familias? Vos, no sé si naciste en Perú o naciste en Estados Unidos, pero un poco tu infancia también, contanos un poco que puede ser muy interesante. Sí, yo nací en Perú, en Lima, vine a este país a los 13 años, aquí a Miami, aquí terminé lo que es la escuela, aquí hice mi universidad, viví como un par de años en Nueva York, viví casi un año en México y ahora estoy aquí en Miami. Mis padres son católicos, mi madre es católica, pero antes éramos católicos más light, se puede decir, ¿no? Vas a misa los domingos, ¿por qué tienes que ir? Porque es una tradición, pero ¿qué pasa? Diferentes situaciones de la vida que te caes al piso y es necesario para darte cuenta que sin Dios no eres nada. Hay gente que me critica mis páginas sociales, yo no pongo mucho de religión porque pienso que en el tema pro vida, pro familia, hay que trabajar juntos, pero para mí Dios es primero, sin Dios no hay nada y lo digo cuando, lamentablemente, hay cristianos, católicos, evangélicos, que a veces me atacan cuando pongo una que otra publicación de Dios, no pongo mucho, o pongo algo de la Virgen de Luján o la Virgen en general y me atacan. Y yo lo digo, a mí no me importa, si se quieren ir de la página, váyanse, también en el tema pro vida, cuando me caen los pro vida encima y me dicen del sexo seguro, yo no creo en eso tampoco, creo en los valores morales, así me inculcaron en mi casa. nada de estar escuchando música pornográfica como el reggaetón, nada de estar viendo películas indebidas, hay que educar bien a nuestros hijos. Ya cuando tú eres grande, tomas decisiones equivocadas, quieres vivir tu vida a tu manera. Yo antes de conocer más a Dios, yo viví a mi manera, tuve un, mi primer matrimonio no me fue bien, mi ex esposo es mexicano, tuve a mi hija mayor, me casé no por iglesia, las cosas no salieron bien y no puedo decir Dios no lo quiso, yo nunca puse a Dios en el centro de esa relación, viví a mi manera y las cosas obviamente no salieron bien. Después de años, pertenecí a la Legión de María, mi mamá es la presidenta de la Legión de María aquí en su parroquia y me dijo, métete a la Legión de María. Yo me acuerdo que en su época yo era más joven, era más bonita, tenía pretendientes, no me faltaban y mi mamá me decía, tú vas a tener lo que tú crees que tú te mereces, métete a la Legión, anda al Santísimo, rézale a María, pídele a San José un santo esposo y yo ya tenía en ese entonces como treinta y pico de años. Yo le decía, mamá, se realiza, yo quiero un hombre católico, qué hombre católico voy a conocer como de cuarenta años que nunca se haya casado por iglesia ni nada y que no tenga hijos y me decía, tú reza, pídele a la Virgen y siempre le pedía a la Legión de María, recen, recen, recen para que yo encuentre un santo esposo, pero es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo, no es en tu tiempo y es algo que nos cuesta entender muchas veces y un día tuve una cita con esta persona maravillosa, ahora mi esposo, nos encontramos en un Starbucks, charlamos, nos conocimos por medio de unas amistades, lo conocí, el noviazgo fue corto y después me acuerdo que él me dice, Pati, ¿qué te parece si vamos a vivir juntos para probar? ¿probar qué? le digo, ni tú ni yo nos hacemos más jóvenes, si tú quieres, te casas conmigo y si no, sigue tu camino, tómate el tiempo y espacio y si estoy disponible a hablar. Entonces, me acuerdo que mi esposo me dice, Pati, ¿sabes que hablé con mi mamá y le dije que me iba a casar contigo y lo primero que me pregunta es, ¿está embarazada? Y le dice, no, pero esa es la mejor de mi vida y esa es la que yo quiero. Y yo siempre le digo esto a mis amigas, a las que me dicen, Pati, voy a convivir con esta persona para ver si funciona o no funciona. Tú no eres un electrodoméstico. Si tú no vas con esa mentalidad a convivir con una persona a ver si funciona o no funciona, no estás poniendo el 100% de tu parte. Ahora, si eres creyente, no estás poniendo a Dios en el centro de la relación. Cuando las cosas no funcionen como tú quieras, no digas que fue Dios. Tienen noviazgos a veces de 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y siguen pensando, 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 a ver si funciona. Oye, no nos estamos haciendo más jóvenes tampoco. Y les digo a las personas jóvenes también que nos estén regalando. eso del sexo seguro, niñas de 11, 12 años, experimentando cosas que yo ni vieja voy a experimentar jamás en mi vida, o eso espero, faltan valores morales. Y yo les digo, ya tengo casi 7 años de matrimonio. Hay gente que a veces te dice que el matrimonio es el purgatorio, que el matrimonio, no quieren ver al esposo. Yo les digo que mi esposo por cuestiones de trabajo ha viajado en este año, a principios de año, ha viajado dos veces. Una vez viajó cinco días, la otra vez una semana. La segunda vez que viajó se los juro que a mí se me salían las lágrimas porque lo extrañaba. No lo extrañaba mi esposo. Y yo me acuerdo que me decían mis amigas, me duele el corazón. Ese hombre es el amor de mi vida. Yo le digo que él es edición limitada. Estoy agradecida con Dios, con la Virgen. Y te das cuenta por qué no funcionó con otras personas. Como ese hombre me trata, me tiene mi café en la mañana, me tiene mi lonchera lista para el trabajo. Mi hija chiquita se llama Patty, como yo. Y la gente me dice ¡Mándamelo! ¡Mándamelo! La gente me dice pero cómo no se confunden Patty y Patty. Le digo porque para él él siempre me dice mi reina que es el noviazgo mi reina y yo soy su reina y yo sé que soy su reina. Con hombres así este mundo sería mejor. Pero todo es gracias a Dios la oración, la Virgen y como mujeres esténse a respetar, valórense. Si ustedes no valen nada y tienen un hombre que se hace... Bueno, no puedo decir eso porque va a salir en Radio María. Pero si ustedes no se van a valorar, ese hombre va a seguir con la tontería, van a pasar los años, no nos estamos haciendo más jóvenes, eso nos sirve, nos sirve. y ya me haces acordar a lo que posteaste en Instagram hoy creo o ayer de esa ultranazo feminista que decía que el piropo de decirle a una mujer princesa era un invento del patriarcado, del heteropatriarcado. Era hoy. Era hoy, lo sabés. Y vos sabés que yo tomé la foto y la subí, no me acuerdo dónde la subí también porque me pareció buenísima y uno y un comentario de la foto. Es un poco descriptivo como era la mujer de la foto. Exacto. Uno de los comentarios que vio la foto dijo al ver al ver esta señora ahora entiendo por qué jamás nadie la va a llamar princesa. Pero bueno, me divirtió porque era una ella pobre era muy desagradable en su manifestación. Y los comentarios eran que dice mi reina, ¿no? Sí, uno de los comentarios era buenísimo que te dice sí, te dijo princesa por la princesa Fiona. Ay, Dios, qué bueno. Pero hablando en serio, si te fijás, las feministas de ahora lo que hacen es eso, buscar una guerra entre la mujer y el hombre. destruir la familia. Pero púen en el cuerpo, odian tanto al hombre y cómo quedan embarazadas si odian tanto al hombre. Bueno, porque lo gustan. Lo usan, de verdad, nos usan, de verdad. Claro, justamente lo que ellas pretenden, lo que ellas pretenden es usarlo como ellas denuncian que los hombres las usan a ellas. Entonces quieren la revancha. Entonces yo te uso, yo busco un hombre, lo uso, me quedo embarazada y me hago un aborto como si eso también fuese una venganza en contra de la sociedad. Qué horror, qué horror. O sea, toda su estructura mental y social se basa en el odio y la venganza. Yo, sinceramente, yo cuando pienso en eso, yo tengo personas cercanas que piensan de esa forma y me da mucha lástima, me da mucha pena porque yo quiero imaginarme un momento, yo quiero cerrar los ojos e imaginarme cómo una persona puede llegar a generar y a cargar con tanto odio encima como para odiar a una sociedad. Imagínense ustedes lo que debe ser vivir en un entorno donde vos te levantás a la mañana, mirás para donde quieras y odiás todo lo que ves. ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Sí, sí, destilan odio. A mí me dan mucha pena. Más que bronca, me dan pena. Salvo cuando me enojo con todo. Odian todo. Realmente, realmente yo creo que las yo las perdono. Las perdono quizás alguna vez me puedo haber reído de eso y realmente pido disculpas públicas por haberlo hecho. Quizás ha salido pero en realidad cuando uno lo piensa seriamente Gabriel, pero una pregunta una pregunta pero dime ¿tú te has reído cuando has escuchado y has visto la coreografía y la culpa no era mía? Sí, yo lo entiendo pero está bien porque dan risa dan risa porque es una payasada pero más allá de eso más allá de eso yo trato trato de quitar todo eso que causa gracia que es el velo ¿no? es el árbol que no nos debe caber el bosque trato de quitar eso y trato de imaginarme es muy difícil lograrlo porque es muy difícil pero trato de imaginarme cuántos horrores habrán vivido esas personas para poder llegar a generar tanto odio y realmente me gustaría me gustaría a todas pedirles perdón por esos por esas personas que pueden haberle hecho odio hecho daño que quizás ha sido un padre ha sido un tío ha sido un vecino ha sido el 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 hombres en la calle o en una discoteca no sé no 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 me sé no me sé imaginar pero pero sé que ha existido y y eso les ha cambiado la forma de ver el mundo de una manera drástica y realmente muy lamentable es muy lamentable porque no se no saben la cantidad de cosas lindas que se pierden que se pierden como la que estás contando vos de tener una pareja a la cual amás de una manera desmesurada y que te ama de una manera yo pensaba ese 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 hombre que vos estás que vos estás relatando es un hombre que no entra en el mundo de las feministas no encaja en ningún lado porque ¿y dónde está la violencia de género? bueno porque la violencia de género postula que la violencia es que el hombre es violento solamente por ser hombre es aberrante así es Patri Patri disculpame me quedé muy 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 pensando cuando no vos vos Patricia hoy la entrevistada son vos Patricia por eso digo Patri en la consulta nosotros acá no estamos haciendo el problema para la marcha de mañana si hacemos caravana marcha quilombo qué sé yo el coronavirus el COVID y cómo vive cómo vivís vos en Miami hoy te cuento acá por ejemplo andamos con barbijo alcohol gel en la mano digamos todo preocupado por tocar esto no tocar esto ¿cómo estás vos actualmente después de todo lo que han vivido Patricia? mira yo te puedo decir que gracias a Dios yo cuento mis bendiciones todos los días gracias a Dios tengo trabajo tienes que andar con el barbijo todo el día todo el día tienes que andar con el barbijo pero estamos trabajando al menos en mi compañía estamos trabajando en un horario rotativo no ves tantos carros en la calle como antes pero lo que sí me duele el corazón tal vez puede ser más por lo que tengo mi carrera en administración de empresas pero ves tantos negocios pequeños cerrados aquí en Miami por lo menos los restaurantes están abiertos para llevarte la comida o están poniendo mesas afuera no van a sobrevivir estas pequeñas empresas hay salones cerrados hay muchos sitios que están cerrados en mi opinión la gente tiene que trabajar tiene que sobrevivir y mientras está pasando todo esto recordemos que este año es un año de elecciones en Estados Unidos yo creo yo creo también que quieren jorobar al presidente que tenemos en este momento el tema del coronavirus mientras está el coronavirus y la gente está encerrada en que quieren implantar el aborto en Argentina querían hacerlo en México están metiendo esta agenda abortista la ideología de género sabemos que el virus existe el virus existe pero están inflando los números también entonces la gente pienso que tienen que vivir por ejemplo yo a mi hija la más pequeña la tengo que obligar para ir al parque es una niña de casi 6 años eso no es normal la gente tiene que vivir sabemos que hay gente que ha cogido el coronavirus estando encerrada en sus casas y el único contacto que han tenido con el exterior es cuando ordenan comida ordenan sus provisiones de afuera y les llega por correo así que que bueno yo creo que este virus chino si fue fabricado y no se olviden que tenemos que seguir viviendo puede ser que te mueras mañana el último día y hay que seguir viviendo la situación económicamente está muy mal no solo en Estados Unidos y también hay que tener cuidado con inflar los números estaba hablando el otro día con un amigo mío de California y me dice mira Pati yo me he hecho tres pruebas del COVID en dos salí positivo y en una negativo él sí tuvo el COVID y me dice pero cada caso o sea el mismo paciente si hace dos o tres pruebas lo cuentan como un caso nuevo pero es el mismo paciente ¿qué es lo que hacen los abortistas de Plantarwood? cuando te dicen no los abortos son como el 30% de los servicios que ofrecemos entra una mujer a Plantarwood digamos que entran 100 y 80 terminan en aborto pero ellos te dicen no nosotros ofrecimos 500 servicios te cuentan por ejemplo si te sacan sangre sabemos que ultrasonidos no van a estar haciendo pero otros servicios que ellos hacen pero no cuentan el número de mujeres que entran y el número de mujeres que terminan en aborto eso mismo está pasando con el coronavirus están inflando los números los pobres viejos están aterrorizados en sus casas en este momento la gente está aterrorizada y mientras estén aterrorizadas tienen el control no dejes que ese temor controle tu vida y vive claro con precauciones lo mismo está pasando acá lo mismo está pasando acá y les avisamos a la gente que no tengan tanto miedo pero también lo imponen como allá la gente que está en contra de Trump le están haciendo el boycott y acá está pasando exactamente igual se está muriendo de angustia de tristeza y por problemas económicos a todo le meten COVID ahora yo le digo a mi esposo que porque yo sí no tengo pelos en la lengua y ya cuando empiezo mi esposo sabe que mejor tengo que ningún abortista me venga a decir que usé barbijo porque es un cuerpo mi decisión es irónico matan niños y te dicen que usé barbijo sí escúchame Patri vos sé que yo acá en la Argentina vi número así como dos caminos digamos en cuanto por ejemplo a mañana y al tratamiento de todo esto hay un camino que es más tranqui que es con caravana vehículo barbijo alcohol en gel puerta cerrada todo tranqui damos una vuelta a la marzana y volvemos hay otra corriente no vamos a la plaza hagamos quilombo quememos todo exagerando un poco creo que Francisco que está acá abajo mío es más tirando a esa corriente con un poco con Patri y por ahí digamos a esa corriente fuerte decir vamos a la batalla digamos Fernando se olvidaba que ahí también escuché yo no sé que en el obelisco también creo que hay una convocatoria para mañana a las 4 de la tarde en el obelisco ¿cómo viene la mano con esa corriente fuerte Francisco vos que sos ahí uno de los de los polenta diríamos en eso no, la verdad que no no sé cómo viene ojalá que para mí que la gente tiene que salir igual estamos justo que se suma que el presidente esta semana agregó un decreto a la cuarentena que vamos transitando agregó un decreto prohibiendo todo tipo de reuniones sociales yo entiendo que ese decreto se refiere a las reuniones cerradas esto sería en la vía pública que también supuestamente está medio restringida media que no todavía en provincia estaríamos en fase 3 pero de todas maneras eso es una es un disparate para mí desde el principio o sea hay sobra de argumentos para demostrar la arbitrariedad de esas decisiones presidenciales yo necesariamente por ejemplo tengo que trabajar porque si no me muero de hambre el Estado no me mantiene ni sueldo ni suicidio ni nada así que tengo que salir de mi casa sí o sí para ir al estudio para ver clientes para hacer cosas pero bueno respecto a la reunión de mañana yo creo que hay que salir que la gente tiene que ir a la calle es suficiente con el cuidado normal si quieren usar barbijo el distanciamiento social no le veo ninguna dificultad lo que pasa es como vos decís Patria acá la gente está muerta de miedo prende la televisión y te vuelven loco con el coronavirus la verdad que los números no dan para una pandemia en absoluto ya te la dije en otras entrevistas pero no sé cómo viene la convocatoria para mañana porque si mucha gente está temorizada yo creo que hay que salir igual los que puedan en auto los que puedan caminando y llenar las plazas porque si no el gobierno sigue avanzando donde no te manifestás y manifestándote también avanza fíjate vos que las manifestaciones prohibidas fueron de millones de personas fue lo más numeroso en la historia argentina que tanta gente salió a la calle en el año 2018 2019 sin embargo el gobierno se maneja con decisiones de poder avanzando sobre las libertades individuales y en contra de la vida así que mañana yo creo que tenemos que salir eso es muy importante que la gente salga que se comprometa cívicamente porque no podemos permitir que sigan avasallando nuestros derechos mientras nos dicen quédense en casa le meten como este decreto último que es totalmente inconstitucional lo hacen a propósito porque saben que la gente ya está acá en Argentina está que explota la gente se está muriendo económicamente se mueren de angustia de tristeza lo único que hablan es números de COVID para que yo te digo lo veo en carne propia por mi mamá están muertos de miedo muertos de miedo y lo utilizan mientras tanto para meternos ideología de género lenguaje inclusivo feminismo y bueno y el protocolo muerte que es inconstitucional por eso es muy importante que mañana todos concurran a la marcha por la caravana por la vida especialmente en buenos aires que hay mucha más cantidad de gente que si se suman va a ser muy exitosa acordate que siempre mantuvimos y sostuvimos nuestra posición de decir yo salgo con aborto y este jefe de gobierno que se transformó en el máximo genocida de la historia de los países así que más que nunca tenemos que salir por supuesto que no le tenemos que dar pasto a las fieras recuerden como los medios de comunicación hegemónicos manipulan la opinión la opinión y el mensaje a la opinión pública entonces por supuesto que si uno sale sin barbijo y sin distanciamiento social estos tipos van a salir a decir van a salir ah bueno les importa la vida del bebé pero no les importa la vida de la gente entonces aunque sea por una cuestión netamente comunicacional pudiendo estar uno más o menos convencido la necesidad o no de usar distanciamiento social cosa que yo sí en lo personal recomiendo hay que hacerlo aunque sea para que después nos endilguen cosas que no son y también aprovecho para invitar a la audiencia que está circulando por las redes esta reunión espectacular que vive en España de esta agrupación que se llama Médicos por la Verdad de las cuales hemos tenido referentes de Argentina participando en forma activa como Chinga como el doctor Gastón Cornul Abad y otro médico más que ahora no me acuerdo el apellido con lo cual han salido cosas muy interesantes de esa agrupación Médicos por la Verdad que es muy es realmente muy nutritivo pero definitivamente si nosotros no nos movilizamos si nosotros no marchamos si nosotros no salimos a defender nuestros hijos nuestras familias la educación de nuestros hijos nadie los va a hacer por nosotros y mucho menos bajo este gobierno que quiere imponer el marxismo que quiere imponer medidas estatistas que atenta contra la libertad individual y que por supuesto son a ver esta gente que pretende mandar a matar a nuestros hijos y por sobre todas las cosas quiere obligar a educarlos como ellos quieren es decir el tipo que sobrevive al flagelo que esta gente quiere imponer después no quieren venir a decir cómo deben ser educados bajo esta imposición de adoctrinamiento degenerado entonces definitivamente no nos queda otra que llenar las calles buenísimo buenísimo chicos la verdad que en concreto mañana tenemos que salir todos y la Argentina tiene que ponerse de pie mañana a vos que estás escuchando que estás viendo el programa replicá este programa tenemos que estar todos de pie si querés salir en auto salir en auto si querés salir a pie salir a pie tenés para todos los gustos digamos pero tenemos que estar presente Patricia me contaban un pajarito me contaban un pajarito que estuviste haciendo una promoción muy fuerte de una película esta que me nombraba hace un rato cómo te fue con esa promoción y cómo se transmitió esta película en Miami bueno esta película en plan uno de los grupos provida a los que pertenezco uno de ellos 40 días de la vida hay una amiga que quiero mucho María Warstrow ella me estuvo hablando de la película y me dijo como líder provida tienes que ir semana de estreno sí o sí y tienes que llevar familia o amigos y eso hicimos estuvimos hablándole a diferentes personas porque sabemos que la semana de estreno es crucial para la película entonces estuvimos siendo familia con amigos hace poco me pidieron un saludo para España que se esté estrenando allá la película y esta película es fantástica este es el testimonio de la vida de la vida de Johnson ella estaba confundida ella se practicó los abortos y después se dio cuenta de lo que había hecho lo que ella vio cambió la vida ella presenció un aborto se dio cuenta como el bebé se movía dentro del vientre y ahí cambió todos tuvimos un antes todos tenemos un después y eso es lo que importa y ahora igual como el testimonio de Patty Sandoval también como cambio ahora tenemos estas personas también tenemos médicos que practicaban abortos pero algo cambia en esos corazones tenemos también por ejemplo Sara Winter que antes era una feminista radical todo lo que ella hacía y cómo cambió todos tenemos un antes un después muchas veces a mí me dicen en mi página bloquea a estos abortistas que no sé qué y yo les digo no porque si no no hay debate y algo puede ir entrando poco a poco en esas cabezas de termo hasta que un día se despierten algo puede cambiar en esos corazones la página no puede ser solo para los providas o los que simpatizan solo dos veces me han dicho cosas tan feas que sí me han dolido que no las voy a decir porque si no me las van a volver a decir pero te dicen de todo o sea creo que que lo más bonito que te desean es que te mueras pero hay otras cosas que te desean y cuando ves la censura y no tanto por el tema del aborto sino que yo publicaba mucho en contra del tema de la hormonización en los niños sabemos por ejemplo que la salud pública en nuestros países es terrible pero si hay dinero para hormonizar a los niños entonces cuando yo decía los niños tienen pene las niñas tienen vagina esas eran publicaciones de odio o sea me las quitaba Facebook me las quitaba el Instagram me pararon castigando la página mira ahí nos está saludando Germán él es uno de mis editores de Corazones Pro Vida bueno ahora fuerza retrograda este Germán él hizo las pancartas y todo en Colombia en Bogotá él estaba con todos los logos de Corazones Pro Vida y gracias a las redes sociales he conocido muchos amigos muchas personas que quiero mucho yo me acuerdo cuando empezó en Argentina creo que era Chaquetazo por la Vida que ahí veía al doctor Cecín yo me acuerdo que siempre lo veía al doctor Cecín en Twitter hace mucho sí, sí me acuerdo cuando tenía pelo cuando tenía flequillo también salimos y mañana el lunes tenés que cuidarlo la broma no, yo para que tengan en cuenta cuánto tiempo viene luchando Fernando por la vida también recordarle a la gente que nos está pidiendo que este lunes van a poder escuchar este programa a través de nuestra casa Radio María Miami sería 9 de la noche Argentina 8 de la noche Miami también los hermanos de México de Colombia que siempre nos están escuchando y búsquenos en las redes sociales Corazones Pro Vida Fuerza Retrógrada y si nos cierran la página vamos a seguir al pie del cañón no podemos seguir callados el mal sigue avanzando el mal sigue avanzando porque estamos muy callados el tiempo de despertar salir a las calles no dejen que el miedo los domine eso es lo que creo el demonio serán nunca asustados para callarnos perdona Patricia qué bueno que allá en Miami dejaron pasar la película Unplanet porque acá la prohibieron para que la gente no la viera yo siempre recomiendo que miren que la busquen por YouTube la película es no deseada en español porque es un caso verídico lo pueden buscar en Amazon en Amazon la están vendiendo ah bueno pero también se puede conseguir por YouTube sin pagar pero está bueno que acá me hubiera encantado y no la pudimos ver ahí estoy viendo un bebé hermoso ahí de Francisco como dije que no servía café a la mañana la mujer bueno era vuestra el bebé para hacer letra ahí bien Francisco bien lo está 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 Patricia quiere tocar los botones Patricia recién nombraste todavía no habla recién nombraste a Sara Winter ajá qué tema ¿no? qué tema con Sara Sara Winter está pasando por una persecución bastante importante ¿sabes algo al respecto de Sara para contar a la gente? ayer me pasaron un audio pero me parece que en Facebook se pueden meter a la página de Sara Winter y ahí van a ver lo que está pasando en Brasil no sólo con ella sino otra gente que apoya a Bolsonaro y ella está explicando cómo pasan las cosas en Brasil que lamentablemente Bolsonaro es el que gobierna pero no tiene el suficiente poder y bueno sabemos que Brasil el tema de la promiscuidad la ideología de género todo eso sabemos cómo está la cosa terrible y también sabemos de la trata humana yo tuve a Sara Winter el año pasado en mi programa y hay invitados que uno tiene que te marcan que te dejan mal se puede decir y me ha pasado con dos personas con otra que estábamos hablando del web y el dark web y yo me preparé mucho para la entrevista con Sara Winter y yo me acuerdo que una de las preguntas que le hice fue sobre la prostitución infantil y yo me había preparado mucho y le digo Sara cuéntanos en Brasil y ella me dice tú sabes que en Brasil las niñas se prostituyen desde los cuatro años para morir en ese entonces justo coincidía que mi hija chiquita tenía cuatro años entonces son imágenes que te quedan que tú dices yo tengo una niña de esa edad el hambre que debe sentir esa niña y el dolor de estar con esto y los padres entonces Sara cuenta en la entrevista que hice con ella que lamentablemente Brasil es uno de los países donde van todos estos pedófilos degenerados como católica no puede estar con la pena de muerte pero encierro más o sea más castigo para los violadores pedófilos desgraciados como estos o sea niñas de cuatro años entonces lamentablemente Brasil sabemos que el dinero habla sabemos que esto no solo pasa en Brasil sino en otros países también la necesidad del dinero así que sí lamentablemente la pedofilia también acá está muy metida en Argentina y los violadores están defendidos por las mismas feministas es una gran contradicción supuestamente defienden a la mujer y sin embargo avalan a los violadores y de hecho no hay lista de violadores y bueno quieren abortar a chicas que digan que las violaron y no sabemos si las violaron porque yo prefiero que denuncien al violador y que vaya preso el violador no hacerle un aborto para que vuelva con el violador bueno eso acá también está pasando y todo esto está relacionado muy relacionado con la pedofilia todo esto es el marxismo lo que estamos viviendo acá sabemos que ahora durante la pandemia en Argentina soltaron a unos violadores yo no he visto nada en las redes sociales las feminazis haciendo manifestaciones ¿se manifestaron en contra de los violadores? no no ni siquiera quieren hacer una lista de violadores porque es estigmatizarlos pobrecita pero bueno eso es lo que estamos viendo por eso es tan importante que podamos manifestarnos así por estos medios que bueno que la gente escuche la otra campana que es la que no va a escuchar a través de los medios oficiales mi gran temor en todo esto es que con todo lo que estamos con todas las leyes de género que están metiendo lo que va a terminar pasando es que decir no al aborto va a ser un crimen de odio y cuando eso suceda el género ahora que está el COVID yo solo escucho casos de hombres y mujeres que contraen el COVID ¿qué pasó con los otros 110 géneros? se fueron de vacaciones ¿dónde están? son inmunes Patri en Estados Unidos en Miami ¿los médicos tienen la objeción de conciencia? ¿o cómo es ese tema? yo sé que hay clínicas de aborto eso todavía no está pasando en Estados Unidos ya que sabemos que hay muchas clínicas de aborto y todo esto pero no me sorprendería que con otro gobierno demócrata las cosas pueden cambiar sabemos que durante la campaña presidencial de hace años les estoy hablando cuando Obama se estaba postulando él decía que si una de sus hijas cometiera un error él estaría de acuerdo con el aborto sabemos que Obama también estaba a favor del infanticidio o sea con canallas de esa magnitud o sea cualquier cosa se puede esperar ahora hay mucha gente que lo quiere Obama porque él es muy carismático porque le abre la mano a su esposa por mí que lo parte un rayo claro exactamente totalmente de acuerdo vamos quería hacer un comentario antes de veo que se va a terminar el horario pero respecto a todas estas cosas que no se conocen por un lado una acotación de Sarah Winter que acá están informando por mensaje que sí que estaba por prisión domiciliaria lo que está pasando en Brasil es que está Bolsonaro haciendo un gobierno muy provida en muchos aspectos combatiendo la ideología de género y demás pero tiene el poder judicial en contra igual que pasa en la mayoría del poder judicial hoy por hoy se hizo abortista feminista terrible muy ideologizada salvo en rosas pero tienen copado el poder judicial y gran parte del legislativo en Brasil están presionando por esos poderes lo que sí tenía Brasil hace muchos años antes que en nuestros países hubo mucha acción prohibida en el congreso entonces nunca pudieron avanzar las leyes antinatalistas hace muchos años por trabajo de gente que gente prohibida que hace años está comprometida en esta causa que ya la veía venir por eso bueno pero sobre todo el judicial está ideologizado ahí en Brasil que es lo que la metieron presa ahora Sara Wind con una causa inventada una causa inventada porque la hicieron responsable de unos daños de una manifestación que ella no tenía nada que ver y el objetivo era adueñarse de sus aparatos de investigación como de las PC privadas de ella y de los otros gente cercana a Bolsonaro que estaban en el trabajo prohibida esa acotación quería hacer y volver al tema de Estados Unidos antes de terminar que estuvo súper interesante lo que contaste Patricia si podías comentar un poquito más una de las cosas muy buenas que hizo Trump fue sacar a la luz toda la red de pedofilia que estaba que implicaba que estaban comprometidos todos los políticos del partido demócrata entre los cuales estaba Obama Hillary Clinton tengo entendido que casi la meta en presa Hillary Clinton le embargaron los bienes para cubrir los daños por estos chiquitos que se encontraron dañados hace poquito descubrieron esa red y muchos chiquitos que estaban secuestrados con los ojos de pánico muertos de miedo y torturados las caritas desfiguradas por esta red de pedofilia que se abusa de los menores y los tortura y finalmente algunos consumen los matan y consumen esa sangre como un rito satánico y como vivir juventud una mezcla de cosas raras que hacen bueno toda esta perversión fue sacada a la luz por investigaciones en Estados Unidos y estaban implicados repito Barack Obama Hillary Clinton y todo el partido demócrata y la comunicación nos hacen pensar que son personas buenas y en realidad son terribles delincuentes que hacen este tipo de barbaridades ¿podrías acotar un poco más sobre eso Patri es así? Sí hay bueno como te digo muchas cosas que uno no se entera viviendo en Estados Unidos que si no fuera repito por la gente de Argentina de España de Perú que me pasan noticias porque obviamente si tú te guías de los fake news o CNM o Univision que es la cadena de televisión que tenemos para los latinos en este país que sabemos que son demócratas que son vendidos tú no te enteras de estas cosas yo me entero por personas de otros países ahora que estás diciendo de esos niños que fueron torturados sodomizados esto se llama Ojo Panda y hace unos meses fue que yo descubrí esto una vez que yo veo cosas así horribles pero siempre se las paso al doctor Cecín y se las paso a otro amigo que tengo colombiano a Samuel Ángel y les digo miren esto no puedo dormir esto es horrible esto es terrible y es terrible cuando tú ves esas imágenes yo creo que te llega más a fondo cuando tú tienes hijos ay no terrible y cuando yo hice un programa del deep web y el dark web que invité una amiga que vivía acá en Miami aquí íbamos a estar hablando de la trata humana le invité a Radio María y mi cara era una cuando empecé el programa y cuando terminé el programa yo me quedé muy mal porque era mucha información muy fuerte de lo del deep web y el dark web y todo esto todo lo que se hace estos asesinatos en vivo y es terrible cuando empiezas a ver lo de esos niños que son sodomizados pero lamentablemente no es que yo sea pesimista pero hay mucho dinero de por medio es gente muy importante la que estás mencionando que me gustaría ver los precios me encantaría ver los precios y que paguen por lo que hicieron pero yo no creo que esto vaya a pasar ahora se están sacando muchas cosas a la luz muchos códigos que están saliendo del pizza no sé qué y los códigos que usan estos cretinos para llamar a los niños a las niñas a todo esto sabemos que hay artistas conocidos que están sacando estas cosas a la luz pero cuando estos artistas conocidos y no para estar entrando en nombres ellos sacan estas cochinuras a la luz pública entonces los dirán que son locos o aparecen que se suicidaron que es la nueva moda los están callando si a nosotros la gente como a mí que no somos nada nos están censurando constantemente pues imagínate y como te digo yo no creo que esta señora y estos señores que mencionaste caigan presos por todo el poder que hay por medio porque aparte los mismos que tienen la tarea de juzgar están metidos en eso acordémonos cuando Hillary Clinton supuestamente los correos electrónicos y todo y aparecieron que todos esos teléfonos computadoras fueron que los agarraron a martillazos y destruidos todo esta mujer y su esposo que juraba también que nunca la había engañado y bueno Hillary tiene más cuernos que un venado y ahí siguen y ahí siguen y ahí siguen siempre se sube que Bill Clinton era un cochino un degenerado y ahí siguen increíble increíble la verdad una consulta chicos bueno antes de hacer una oración que le voy a pedir que lo haga Patricia siempre terminamos Patricia con una oración por todo el grupo bueno seguramente por Argentina y bueno repetir que esté todo el país presente mañana en esta en esta manifestación en la que quieran alguien quiere recordarle algo decirle algo a Patricia miren que este programa sale el lunes por Miami y para todo el mundo hispanoamericano bueno un placer un placer conocerte Patricia la verdad sos divina sos un gran ejemplo una gran luchadora y bueno que bueno que somos muchos gracias yo en lo personal no tengo más que palabras de agradecer por su valentía por su garra por su coraje y esas cuando hablamos de feminismo estas son las mujeres que a nosotros nos gustan digamos la que saben luchar la que entienden que como mujeres pueden dar muchísimo más que matar a su propio hijo en su seno así que realmente todo lo que hace Patricia es ejemplar es una luz es un faro especialmente en un ámbito donde sabemos que es combatida por estos cobardes detrás de las redes que la quieren amordazar que la quieren censurar y ella sigue adelante así que en lo personal y seguramente todo lo que estamos acá pensamos parecido no más que palabras de agradecimiento y bueno a seguir porque está lamentablemente esto es un compromiso que yo diría de por vida ¿no? Sí Qué bueno Qué bueno Y me sumo me sumo a los comentarios porque realmente es un placer No, gracias Gracias Me sumo a las palabras de Patricia de Fernando y de Gaby Felicitaciones Patri un gusto estar con vos compartir este programa un beso a todos los que están comprometidos en tu programa y bueno que sigan adelante que sigamos en esta en esta defensa de la vida y la familia en la hora que nos toca vivir y luchar y sigamos juntos Y un saludo especial para todos los compatriotas que están en Miami Eso Exactamente Saludos para todos los argentinos que están en Miami peleándola como gato panza arriba como decimos acá Patricia estamos en tu mano para la oración este bueno es simplemente lo que te salga del corazón en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Me persino porque los seis somos católicos así que bueno bárbaro vamos Buenísimo Bueno y otra otra cosa para empezar una oración hace unos meses yo hablaba con Cecil lo quiero mucho es como un papá creo Cecil está en todos lados en tanto en todo lado la verdad que Cecil yo no sé cómo hace la verdad veo a Fe Cecil veo la tele Cecil veo la radio y me escucha Cecil como hace digo en pulpo un abrazo Cecil yo le estaba hablando hace unos meses y él me decía Patricia yo le decía yo oro que me gustaría involucrar a mi familia y Cecil me decía no sabes las cosas que vas a lograr con la oración en familia y ahora todas las noches pongo el rosario en español para mi hija de EWT en el rosario para niños y lo estamos haciendo sí o sí la oración es muy importante es que el pueblo argentino es un pueblo creyente sabemos que también tienen a la Virgen de Luján que los cubre con su manto y sabemos que por eso el demonio está dando la batalla salgan de sus casas salgan de la zona de confort esto es como lo quiere el demonio y cuidamos para que el día de mañana sea un día victorioso para los hermanos argentinos cuando empezó toda la ola celeste ustedes fueron una luz en toda Latinoamérica y son un gran ejemplo a seguir así que vamos a pedirle adiós a la Virgen María que los acompañe y vamos a rezar también por el fin del aborto el fin de la trata humana a las personas que nos están escuchando que critican la página también cuando digo no a la pornografía acordémonos que cuando ustedes consumen pornografía son personas son niños son niños que están siendo abusados abusados por estos demonios y ustedes están contribuyendo a esta basura la trata humana va a seguir existiendo mientras haya gente que la consuman así que tenemos que estar en oración gracias por haberme invitado al programa que Dios los bendiga a todos ustedes a todos los que nos están escuchando los esperamos todos los lunes en Corazón Nuestro Vida y Fuerza Retrógrada este nombre me encanta porque somos retrógradas dinosaurios y lo digo muy contenta y arcaico así que bueno Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado con tu vida en el corazón de Jesús en vos confía en el corazón de María en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchas gracias chicos estamos en contacto y bueno nos estaremos viendo el lunes y espero que mañana sea fuertísimo en la Argentina que realmente Fernández vea realmente el cuero por vida como se levanta así que armén un quilombo hagamos el quilombo como decíamos recién así que un abrazo a todos gracias Fernando Gabriel Patricia 1 Patricia 2 Francisco un abrazo grande gracias por el programa chicos muy buen el programa la verdad gracias René gracias chicos nos vemos nos vemos el miércoles que viene Dios mediante así va a ser así va a ser estamos buscando ahí no sé si lo entrevistamos a Aníbal Fernández estoy en eso estamos con Aníbal Fernández a la reta a la reta a la reta la reta y la Aníbal Fernández vamos a rezar que a la reta los queremos agarrar ahí un abrazo un abrazo chau 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 gracias gracias chau 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 Gracias.